Queridos hermanos venezolanos, bolivarianos, todos hijos de Bolívar e hijos de Chávez, gracias a Sandino. Gracias a Sandino. Le tocó librar una de las tantas batallas que libró y ha librado del pueblo nicaragüense contra el imperialismo yanko. Es que pude conocer a Chávez, porque antes de conocer a Chávez, a Raúl, a Ramiro, los comandantes de la revolución. También nosotros estábamos en la batalla, levantando la bandera de Sandino para alcanzar la independencia, la libertad de Nicaragua, pisoteada a lo largo de la historia por el imperialismo yanko. Pero Nicaragua derrotando al imperialismo yanko desde los años 1855, Nicaragua invadida por los esclavistas yankos. Y ahí surgiendo los primeros himnos antiimperialistas de la sangre, del alma del pueblo, muerte al yanqui de oro sediento, muerte al vil y cobarde invasor. De ahí nace el sentimiento antiimperialista del pueblo nicaragüense, un pueblo humilde, un pueblo trabajador, un pueblo que quería paz y derrotó al yanqui, el pueblo nicaragüense. Un destacamento de nicaragüense, de patriota, valiente, encabezado por el general José Dolores Estrada, y combatientes heroicos, como el sargento Andrés Castro, que, quedándose sin municiones, tomó una piedra y la lanzó contra el yanqui que se lanzó al asalto y lo derribó. Y por eso decimos en Nicaragua y que no nos olvidemos los nicaragüenses, Andrés, ¡lanza la piedra! ¡Lánzala! ¡El enemigo es el mismo! ¡El enemigo es el mismo! El yanqui agresor y luego la batalla de Sandino y de Celedón enfrentaba a la tropa yanqui al ejército más poderoso de la tierra. Sandino logrando que no lo derrotaran los yanqui. y los yanquis viéndose obligados a retirarse de Nicaragua. Tuvieron que admitirlo como una derrota en su historial de guerras. y no le quedó más alternativa a los yanquis que buscar las trampas, las traiciones, el diálogo, el diálogo para la paz. y Sandino lógicamente había luchado por la paz y estaba convencido que salía a las tropas invasoras de Nicaragua y planteando el presidente del momento, presidente Sacasa, un diálogo para la paz. Sandino sabía que el riesgo era enorme, se lo decían los comandantes del ejército defensor de la soberanía nacional. Pero Sandino razonaba y decía que la lucha se había vuelto más compleja, más difícil porque el enemigo que tenían enfrente que era la tropa yanqui ya se había ido. Bueno, y estaba el presidente Sacasa que parecía una persona llena de buenas intenciones y estaba Somoza que habían puesto a los yanquis al frente de las tropas que habían organizado en Nicaragua. Y dándose la primera visita de Sandino a Managua bajando de la montaña con la preocupación de todos los jefes que lo iban a asesinar, Somoza le dice a Sandino que son hermanos. Hay un retrato famoso de Somoza y Sandino abrazados. El abrazo de Judas, el abrazo de la traición porque Somoza no era más que el instrumento de los yanquis. Y Sacasa, un instrumento también útil. Diríamos, Sacasa no estaba por el asesinato de Sandino, creía realmente en el diálogo en la paz. E invitó a una cena a Sandino el 21 de febrero del año 1934 para terminar de firmar de firmar los acuerdos de paz. Lo invitó a la casa presidencial, fue allá a Sandino con su principal jefe a la cena y cuando después de la cena donde estaba el presidente con su familia, con sus hijas y Sandino viene bajando para retornar a su casa donde se encontraba alojado en Managua. ahí mismo lo capturan por orden del Imperio Yang representado por el embajador gringo en Nicaragua y ejecutando Somos la traición. Lo capturan y lo asesinan. Por eso es que nosotros hemos aprendido a lo largo de la historia que los diálogos con el Imperio son una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte. Aceptar diálogos con el Imperio es como querer comprar confites en el infierno. porque ¿cómo hablan? Proponiendo diálogos en estos momentos proponen diálogos los mayores asesinos de la historia. ¿Cómo hablan? Por todos lados proponen diálogos y van con el puñal para tratar de destruir asesinar porque para ellos la hegemonía del Imperio Yanque la esencia de esa hegemonía que es el capitalismo y la opresión de los pueblos es algo que es innegociable por eso es que muchos pueblos como en el caso de Nicaragua no nos quedó más alternativa que las armas y entonces con una revolución una lucha revolucionaria muy costosa indiscutiblemente logramos derrocar al último marino que tenían los yanquis puesto de presidente en Nicaragua y fue la victoria de la revolución sandinista y en esa fase final de la guerra contamos con la solidaridad solidaridad de Fidel Fidel nuestro hermano mayor Fidel de los hombres que nunca mueren y estamos ya en la fase de la ofensiva final ya estamos en una guerra de posiciones ya habíamos logrado capturar los cuarteles de muchas ciudades de las principales ciudades menos Managua y se combatía en Peñablanca que es la frontera con Costa Rica y hacia allá tiró todas las fuerzas somos las fuerzas entrenadas en los Estados Unidos de Norteamérica con armas entregadas por los Estados Unidos de Norteamérica con aviones que lanzaban bombas entregadas por los Estados Unidos de Norteamérica y ahí bueno Fidel reunió allá en Cuba a los hermanos latinoamericanos que se encontraban en en el ejército que estaban pasando escuelas que estaban pasando entrenamiento era el periodo de la lucha armada en América Latina y Cuba abría sus brazos a los pueblos para que pudieran defenderse y le reunió y le dijo que Nicaragua el sandinismo vivió un momento crucial decisivo ellos tenían ya una formación militar más avanzada lógicamente que nosotros los guerrilleros sandinistas ya entrenados en el manejo de armas pesadas que nosotros no teníamos por ejemplo cañones morteros no había tiempo para que nosotros enviáramos gente allá a Cuba a entrenarla y Fidel le dice quienes están dispuestos a ir a la batalla a Nicaragua y ahí inmediatamente hermanos latinoamericanos hermanos chilenos hermanos argentinos de diferentes naciones y hermanos cubanos lógicamente venezolanos se incorporaron a ese batallón solidario que fue determinante ya contando con morteros de 82 contando con cañones unos cañoncitos que fueron decisivos para poder ir derrotando a las fuerzas élites al batallón élite que tenía su voz y se dio esa batalla final esa victoria final que lógicamente es fruto de el valor la decisión del pueblo nicaragüense la admiración y el respeto que Fidel le tenía al pueblo nicaragüense fue Cuba la primera que divulgó el primer libro sobre Sandino recién el triunfo de la revolución cubana y Fidel con esa visión extraordinaria y ese compromiso con los pueblos con Sandino con Celedón con Estrada con Andrés Castro con Carlos Fonseca con nuestros antepasados indígenas que dieron la batalla frente a los invasores porque la batalla ha sido la misma a lo largo de la historia y en nuestra sangre corre sangre indígena sí claro que corre sangre indígena desde ahí viene nuestra vena de resistencia de heroísmo contra los opresores y por lo tanto Fidel es parte determinante en la victoria de la revolución sandinista él entró triunfante también aquel 19 de julio como entró Sandino como entraron todos nuestros héroes y martes y como entró Bolívar porque ya Sandino habiéndose incorporado al ejército defensor de la soberanía nacional hermanos venezolanos Sandino conoció el pensamiento de Bolívar y escribió un documento que llamó el sueño de Bolívar como hacerlo realidad y bueno operando ahí los puntos para la unidad latinoamericana cómo podíamos unirnos cómo debíamos unirnos los pueblos los gobiernos los ejércitos latinoamericanos todo eso lo escribe Sandino en ese documento que él indiscutiblemente lo más que podía hacer en ese momento era circularse a los presidentes que tenían una reunión en La Habana con el yanque lógicamente ese documento nunca fue objeto de discusión en esa reunión pero sí circuló en el pueblo circuló a lo largo del tiempo en todo lo que se conocía de la batalla de Sandino como Sandino hijo de Bolívar Sandino hijo de Bolívar Fidel hijo de Martín y también hijo de Bolívar porque luchó por la unidad latinoamericana y luego Chávez el muchacho más joven de los hijos de Bolívar y aquí mismo recuerdo en una de las tantas reuniones con Chávez recordaba el momento en que estuve nosotros decimos Dios hizo el milagro que estando yo en Cuba y llegando Chávez a Cuba cuando a nadie se le ocurría que Chávez llegaría a ser presidente de Venezuela y cuando más bien habían algunos compañeros de izquierda entre comillas que lo miraban con sospecha bueno Fidel lo recibe y luego me invita a un encuentro que tenían en la plaza Bolívar allá en La Habana Vieja fui allá y el historiador de La Habana presentó a Chávez Fidel nos sentamos Fidel me sentó ahí al lado de él con Chávez que Chávez pasó a hablar y yo quedé sorprendido al escuchar a Chávez esto es un milagro decía un milagro un milagro porque que un joven formado en un ejército tuviera esa lucidez tuviera la valentía de hacer un planteamiento como el que hacía con toda claridad ya no se podía pensar que era un golpista no él no era un golpista era un revolucionario un revolucionario que se vino forjando y vino agrupando compañeros ahí en la academia en el ejército y luego la primera rebelión que parecía una rebelión de militares no era una rebelión revolucionaria del pueblo venezolano del pueblo de Bolívar y ahí cuando Fidel lo invita y llega él a la Habana y Fidel lo recibe en el aeropuerto o sea la visión de Fidel la visión de Fidel y ya después que Chávez habló y estaba totalmente asombrado asombrado de la lucidez de la claridad de la firmeza y luego ya Fidel nos invitó a que subiéramos el vehículo ahí los tres en el asiento de atrás y empezamos a hacer un recorrido hasta llegar a la casa donde me encontraba alojado ahí en la Habana ahí ya bajamos del vehículo y estuvimos conversando un poco de pie y le dije a Chávez viene una reunión del foro de Sao Paulo se va a llevar a cabo en El Salvador sería bueno que ustedes vayan allá vayan allá nosotros vamos a estar ahí dando la pelea para que no haya problemas porque sabíamos que no había todavía no había todavía entre lo que es la izquierda latinoamericana no había y siempre se dan esas complicaciones no había claridad para entender el proceso que está viviendo en ese momento el pueblo venezolano porque ya desde ese momento al reunirse Chávez con Fidel y tener nosotros ese encuentro bueno ahí estoy hablando ya con un camarada con un compañero o sea ya no siento distancia no es un militar que tenga enfrente es un revolucionario convencido que los militares tienen que ser revolucionarios para que puedan ser instrumento de paz y seguridad para los pueblos y luego no quiero extenderme Raúl ya me había alertado no quiero extenderme me dice que quiere que haga un mensaje como el que hicimos en un aniversario el 26 de julio que fuimos todos para allá y entonces nos dijeron que hiciéramos por escrito y que lo más cinco minutos bueno y fui disciplinado una vez fui disciplinado ahí me hicieron disciplinado los hermanos y bueno preparé el discurso y traté de hacer sí el disparo en ráfaga y entonces cinco minutos y todo cinco minutos y se quedaron asombrados los compañeros de que haya logrado un discurso de cinco minutos así es que queridos hermanos queridos compañeros y podríamos pasar toda la tarde hasta la madrugada y seguir mañana y no me cansaría de compartir con ustedes lo que ha significado y significa Chávez y cuánto cuánto tiene de valor Chávez tiene el valor porque Chávez es la síntesis de las luchas que ha librado el pueblo venezolano desde que vinieron los primeros invasores hasta que finalmente se alcanzó la victoria por la vía electoral y ese fue el otro gran desafío de Chávez porque tenía siempre la opción armada la tenía y era una tentación para él y había compañeros que insistían si no nos vamos a una revolución armada aquí si vamos a elecciones nos van a hacer trampas nos van a hacer fraudes pero ahí como dije en una ocasión aquí en Caracas en un encuentro en las calles ahí con Chávez que aquí la revolución bolivariana había logrado ir contra lo que es la ley de gravedad porque por esa vía electoral no parecía posible ya Allende había llegado al gobierno y cuál fue la respuesta el golpe brutal y cobarde del imperialismo yanqui y entonces Chávez los compañeros ustedes tuvieron la visión la sabiduría de saber que contaban en primer lugar con un pueblo y también que contaban con unas fuerzas armadas donde había quedado sembrada ya la semilla de la revolución y que jamás esas fuerzas armadas iban a derrocar a un gobierno legítimo como el que surgió con la victoria de Chávez queridos hermanos queridos compañeros le traslado el el amor el cariño del pueblo nicaragüense que tiene siempre a Chávez en su corazón Chávez como Fidel lo sentimos nuestro son parte de nuestra historia son parte de nuestra vida son parte de nuestra familia y el pueblo venezolano cuánto se ha enaltecido librando estas batallas y como el pueblo venezolano ha sido determinante y las fuerzas armadas venezolanas han sido determinantes para que se revirtiera el golpe de Estado contra Chávez y para que nuestro hermano el presidente comandante en jefe Nicolás Maduro pueda venir avanzando 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 a pesar de las agresiones brutales del imperio yanqui a pesar del bloqueo del imperio yanqui a pesar de los intentos de asesinato porque hubo un intento de asesinato abierto cobarde contra Nicolás contra su Estado Mayor contra sus ministros y que dicen los llamados demócratas no para ellos eso ya pasó y para ellos eso si vale eso si vale eso si vale y han venido pasando ustedes un periodo que Cuba bueno ya sabemos Cuba heroica como ha resistido como resiste 60 años de bloqueo ya y de que sirve Naciones Unidas de nada de nada cuál democracia si ahí en Naciones Unidas 180 países hasta 190 países han llegado a votar en contra del bloqueo o sea la inmensa mayoría de los países del mundo y no pasa nada el bloqueo continúa entonces de que sirve Naciones Unidas ah para que para estimular respaldar apoyar agresiones invasiones terrorismo contra los pueblos bloqueos contra los pueblos y para injuriar calumniar condenar a los pueblos heroicos que defienden su dignidad como el pueblo venezolano como el pueblo cubano como el pueblo nicaragüense como los pueblos del mundo que no están dispuestos a someterse al imperio yanqui que viva la revolución bolivariana Chávez vive Chávez vive Chávez vive la lucha sigue venceremos venceremos no no no